Tras conocerse el asesinato de un hombre en la vía Ocaña-Buenavista identificado como Norbey Rodríguez Quintero, se dio aviso a las autoridades en horas de la mañana de un cuerpo hallado sin vida en el mismo sector, a pocos metros de Rodríguez Quintero. La segunda persona ultimada a bala fue identificada como Rubén Telles Rodríguez, familiar de Norbey. Según las versiones entregadas por parte de la Policía Nacional, estos dos hombres habrían sido citados por una mujer en el sector de Alconsure para posteriormente emprender camino en compañía de ella hacia Buenavista, en el momento en que hombres arremeten contra su integridad. Hasta el momento, el asesinato de estos dos hombres es un misterio, pues desde hace pocos días se encontraban en el municipio de Ocaña y habían llegado de Sardinata, al parecer por algunas amenazas recibidas.